Un poquito así, para un día, bajo de un día, al vaquillo, cuando nos sigo, y nunca va pom, pom, pa, nunca va pom, pom, pa. Ay, 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 la Shakira, a ver, Parrilla, por favor, cámara, quiero ver cómo hace la Shakira, yo también tengo talento, qué cosa. Imitación de la Shakira, aquí, mismo espectáculo de Ronald, vamos a ver qué tal puedes. Ay, basta, por Dios, estás muy lenteja y muy gordo para hacer todo eso. Ay, 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 Dios mío, la Shakira más endemoniada que nunca, Dios mío, la Shakira. Ay, en fin, pues, ¿qué vamos a hacer? Empate a nuestra charapilandia, aquí nosotros, a nosotros nos encanta que nuestra charapilandia, caramba. Pero, de verdad, yo me pregunto, ¿por qué nadie se toma la molestia de tomar la Shakira y llevarle ante un cura, oye, que la libere? Porque está más poseída que nunca. Que le echen agua bendita a la Shakira, ¿no? Sí, oye, porque está terrible, de verdad. Oye, pero valga la verdad, Lidia, la Shakira no es descocada, ni mucho menos es loca, es más cuerda que tú. Sí, Dios mío, ya me asustas, ya me asustas. Parrilla, ¿cuándo le traemos a la Shakira aquí? A mañana, dice, promete a Parrilla traer a Shakira Lidia al 6. Muy bien, me parece perfecto para detectar, yo la voy a detectar si está loca o no. Pues mañana vamos a comprobar si realmente Shakira es loca o no es loca. Claro.